Gorilas y corruptos se dividen. En este país son, el que no es gorila, como yo, es corrupto como ellos. El peronismo y el kirchnerismo se destaca, no por gobernar bien porque son un desastre, sino por ponerle apodos al de enfrente y denostarlo. Entonces, ellos gobiernan con la palabra gorila, facho, misógino. Ayer yo dije en el programa de televisión que Cristina encabeza una campaña de los anti-cuarentena. Hasta ahora eran los misóginos, xenófobos. Ahora se le agotaron porque nos dimos cuenta con la muerte del testaferro del sur, que cuando lo acusaron de ser gay, que parece que ser gay es un delito. No, lo mataron porque es un crimen pasional. No, lo mataron porque se afanó cantidad de guitas de la dueña y los chicos fueron a la casa y le han dicho a este tío de guita y lo terminaron matando. Es así, creo. Pero más allá de la investigación que a mí no me corresponde, sino a Kaplan y a Zeta, la muerte del pibe, quiero decir que se les agotó lo de la violencia de género, porque ya cansaron a todo el mundo. Entonces las brigadas rojas de Cristina, desde Canal K, mandados por Cristina, tienen que imponer en el periodista de enfrente el rompecuarentena. Entonces vos decís, este decreto que hizo Alberto es anticonstitucional. Son los rompecuarentena. Salieron todos a la calle con la bandera a pedir por Vicentín. Son los rompecuarentena. Cristina está empeñada en que esta cuarentena dure una vida, porque cuanto más dure la cuarentena, más se le pueden acomodar los papeles de la corrupción a ella. Este es el plan que dijo alguien, ayer me lo pasó alguien muy importante, alguien del riñón de Cristina, porque además tiene traidores adentro, alguien que lo escuchó, y entre eso un insulto al presidente en el medio, como a Parrilli antes, que había que empezar con la campaña de los anticuarentena, para que, y a los dos minutos, Alberto largó, el tema de, está prohibido terminantemente huir a preso. Al mejor estilo, Venezuela. Nadie analizó eso porque nos, y tuvieron engañados con el tema del pago de la deuda. Pero ayer perdimos un 30% más de las libertades. Se puso la palabra prohibir si te juntabas preso, los artículos, al mejor estilo de la dictadura. ¿Está claro?